¡Felicidad! Dios ya llegó, reciba la tierra a su rey. En cada corazón desea emolar y cante en cielo sin mar, y cante en cielo sin mar, y cante, y cante en cielo sin mar. Regre la paz, llegó el Señor, mil himnos en tolena él. En campos y llanuras, con rocas y torrentes, repican cantos de amor, repican cantos de amor, repican cantos de amor. ¡Felicidad!